CALI Una colección fotográfica compuesta por más de 30 mil imágenes que nos recuerdan cómo CALI se convirtió en la capital mundial de la salsa, es hoy un museo ubicado en el barrio Obrero, con más de 52 años de historia. El Museo de la Salsa nace hace 52 años, en 1968, a manos de mi papá. Mi papá es el fotógrafo oficial de la salsa. Todas las fotos que vemos en este lugar son fotografías tomadas por él durante todo este tiempo, de las orquestas nacionales e internacionales que habían venido a esta ciudad, a diferentes tipos, a diferentes ferias de Cali, a diferentes discotecas, bares, y todo lo que representaba casetas de lo que se fue poco a poco Cali catapultándose al mundo como una ciudad salsera como tal ante el planeta entero. Entrar a este lugar es viajar por una máquina del tiempo y reconocer en el pasado el origen de nuestra identidad salsera. Acá nosotros lo que queremos es que el ser humano cuando entra a través de esas puertas, primero que todo sepa que está sirviéndole a la humanidad en un proceso social que tenemos nosotros establecido, y dos, es que se transporte en una máquina del tiempo y vaya literalmente al pasado. El programa de fortalecimiento Siempre tiene como objetivo capacitar, asesorar y acompañar a más de mil microempresarios en la reformulación de sus modelos de negocio para reactivar la economía de la ciudad de Cali. La alianza entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Alcaldía de Cali y la Universidad del Valle, pues es muy bueno porque de alguna u otra forma siento que la Alcaldía se apoya ante la academia, que son expertos en el tema y pues sabemos que la Universidad del Valle tiene un prestigio académico muy importante y cuando uno le pregunten, pues soy alumno de la Universidad del Valle también, uno puede sacar pecho, entonces lo bueno es que la experiencia es muy importante para nosotros porque hay profesionalismo. Si desea conocer más sobre este emprendimiento cultural y otros emprendimientos caleños, los invitamos a participar en la primera Feria Virtual Empresarial Siempre, este próximo 5 de diciembre a las 9 de la mañana. Te invito para que conozcas el Museo de la Salsa más antiguo de todos los que hay en el mundo entero, ¿en dónde? Aquí en Barrio Obrero, en Cali, Colombia. No te olvides, síguenos a través de las redes sociales, arroba Museo de la Salsa y conéctate con el pasado, lo que fueron los años 60 y 70 aquí en Cali, que viva la salsa. ¡Gracias!